El sexto foro de comunicación salud digital ha vuelto a reunir a las personalidades más importantes del panorama sanitario con un gran éxito y con récord de asistencia este año el foro ha versado sobre la inteligencia artificial. Este foro ya se ha convertido en un foro de referencia dentro del sector sanitario en lo que es referente a salud digital en este caso orientado todavía más a una de las nuevas potencialidades que tiene que es la inteligencia artificial. Y viene muy bien estos puntos de encuentro en donde hay personas del mundo sanitario del mundo de la administración personas también de entornos universitarios y de la industria. Que nos va a ayudar sobre todo ojalá a ser más eficientes a ser más competitivos a ser más productivos. Algunos de los grandes temas que se han abordado en estas ponencias tienen que ver con la historia los riesgos y las oportunidades de esta tecnología emergente. Es el futuro y que hay que ver cómo afecta a todo el ámbito sanitario. Que la aparición de inteligencia artificial generativa está transformando de maneras que todavía no sabemos predecir todo lo que significa la transformación del conocimiento en valor para las personas. Las ponencias de este año han tratado sobre el papel de la inteligencia artificial en la adherencia al tratamiento, en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas y en los retos políticos de la regulación de esta tecnología. Llevar a cabo nuestra verdadera razón de ser que es el vigilar, el controlar, el dar conocimiento sobre el medicamento a la ciudadanía. Un reto que tenemos que afrontar para poder dar unos buenos servicios a los ciudadanos. Ver la inteligencia artificial que además pueda impactar mucho en la medicina personalizada. En definitiva una cita sanitaria que nos acerca más a esta nueva realidad que ya ha dado comienzo. Esta sexta edición que ya se ha consolidado como un referente dentro de la salud digital en ámbito del sanitario.